Era un juez, me olvides y me llevas, aleja era un juez Palabras que te dicen, palabras que se obvian, o en el momento que aquí no se tiene igual que nunca Palabras que te dicen, palabras que se obvian, o en el momento que aquí se tiene igual que nunca Y el finalito que dice, el finalito de amarillo Yo nunca quise irte, tu juego maltratar, no seas maldosa, porque no hay que decir Esas palabras pruebas de mi corazón, pero que no hay que llorar, no me cuanteteño Pero que no hay que llorar, no me cuanteteño Palabras que te dicen, palabras que se obvian, o en el momento que aquí se tiene igual que nunca Palabras que te dicen, palabras que se obvian, o en el momento que aquí se tiene igual que nunca ¡O en el momento que aquí se tiene igual que nunca! Tú dan! ¡Sí de nuevo! ¡Bravo, bravo!